5, tus nominados, mis nominados son todos estos XD XD, me nominaron, bueno voy a hacer tag XD Hola gente de Youtube, hoy extraigo nuevo videos, taglockenderro de Sonic Partes 2, me nominaron Matiel Erizo, XD Bueno, pasame la pregunta 1, como conociste a Sonic? Le conocí a Sonic hace 12 años, cuando yo era chiquitos 2, tus personajes favoritos de Sonic Personajes favoritos de Sonic, colas, y nudillos, y todos de eso XD 3, cual es tu villano favorito de Sonic? Realidad, no se cual es mi villano favorito, cara de triste 4, en que empezaste en Youtube? Empecé hace 4 años, cuando yo tenía 9 años para hacer nuevo videos 5, tus nominado, mis nominados son, Gabriel, Eduard, Panamichi, Piero Aminecraft, si no quieres hacer, no hagas Bueno chicos que espero estás gustando este video, ten like para más videos, y suscríbanse, nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!